Vamos a retomar la idea en este breve recuento sobre la agenda de la oposición venezolana. Esa oposición que algunos analistas califican, entre otras cosas, de variopinta y dividida. Ya Tania lo mostraba hace algún ratito con sus anteriores invitados. Esa diferencia que hay sobre la tarjeta única o unitaria, eso que ellos llaman la alternabilidad, nos recuerda mucho al continuismo, al puntofijismo de la Cuarta República. Y además lo decimos dividida por las guerras intestinas que aquí hemos demostrado que existen. Lo cierto es que queremos retomar un tema que fue noticia el fin de semana y que sigue siendo noticia o información de interés para nosotros, para el Sistema Nacional de Medios Públicos. En su habitual rueda de prensa o encuentro con los medios de comunicación de los lunes, el Partido Primero Justicia negó la agresión que el diputado integrante de esta organización política opositora, Richard Mardo, hiciera contra nuestra compañera comunicadora de Ávila TV y del programa Zurda Conducta que transmite esta planta televisiva, ya Francis Colina, mejor conocida por todas y todos como La Negra. Resulta que ellos dicen, o el secretario general de esta organización política, dice que ellos serían incapaces de hacer una agresión contra un medio de comunicación o su integrante y nosotros queremos reponer lo que dijo justamente Juan Iba. ...de una comunicadora alternativa de Ya Francis Colina, mejor conocida como La Negra, de Zurda Conducta. Ella denunció que Richard Mardo, el candidato de ustedes para la gobernación del estado de Aragua, la agredió, la lobe los cabellos, la tiró al piso. Hay imágenes incluso que demuestran, incluso fueron transmitidas primero por Globovisión y luego por BTV. ¿Qué pronunciamiento tiene la Primera Justicia? Lo único que podemos decir, yo estuve allí, yo estuve allí en cada uno de los espacios y los momentos. Yo recibí, cuando estaba declarando Enrique Capriles, un pimentón pasado, por cierto. Los que conocen a Richard Mardo saben que Richard Mardo es incapaz de hacer eso. Los que conocen a Richard Mardo saben que Richard es un tipo que actúa con absoluto respeto a todo el mundo. Yo no entiendo cómo se puede llegar a los niveles de mentir de esa forma. Y quien miente de esa forma está faltando a su ética, a la verdad, a la transparencia que tiene que existir. Eso dice Guanipa, pero nosotros en este breve recuento queremos retomar las imágenes que demuestran, o el registro audiovisual captado, que demuestran que esa agresión sí fue cierta, que ocurrió en la calle La Libertad, en el sector La Chapa, en La Victoria, Estado Aragua, y esas imágenes fueron capturadas el viernes y demuestran esa agresión. Yo no entiendo cómo se puede llegar a los niveles de mentir de esa forma. Yo no entiendo cómo se puede llegar a los niveles de mentir de esa forma.